Una empresa de paisajismo está plantando césped en el patio circular que se muestra a continuación. Determine la cantidad de hierba en pies cuadrados necesaria para el patio. Para determinar la cantidad de hierba, necesitamos encontrar el área del círculo, donde el área de un círculo es igual a pi r al cuadrado donde r es el radio. Lo que significa que el primer paso es determinar el radio del círculo y observar cómo se nos da el diámetro, o el diámetro es la distancia a través del círculo que pasa por el centro. Y el radio es igual a la distancia desde el centro al círculo. El radio es igual a la mitad del diámetro. Entonces el diámetro D es igual a 14.7 pies. Entonces el radio R es igual a 14.7 pies dividido por 2, lo que equivale a 7.35 pies. Y ahora que tenemos el radio, podemos determinar el área del círculo que dará la cantidad de hierba en pies cuadrados necesaria para el patio. El área es igual a pi r al cuadrado. Donde R es igual a 7.35 pies y, por lo tanto, el área es igual a pi multiplicado por un cuadrado de 7.35 pies. Y ahora iremos a la calculadora y se nos dice que redondeemos al valor posicional de centésimas, o dos decimales. Para ingresar pi, presionamos second y luego la tecla de exponente. Observe el pi encima de esta tecla, y luego ingresamos 7.35 al cuadrado. Para ingresar el exponente de 2 o para cuadrar esto, podemos presionar la tecla X al cuadrado y luego Enter. Y observe como hay un 6 en el tercer decimal y, por lo tanto, redondeamos. El área es de aproximadamente 169.72 pies cuadrados. Lo que significa 169.72 pies cuadrados de hierba se necesita para el patio. Espero que hayas encontrado esto útil.